Transunforte operativo policiaco, elementos de la policía preventiva de Cancún lograron la captura de quienes habrían intentado asaltar las instalaciones de un negocio de mudanzas de la región 94, donde los empistolados amagaron y maniataron a los empleados del local. Autoridades de la policía preventiva informaron que minutos después fueron detenidos los presuntos responsables sobre la avenida López Portillo de la misma región 94. Estos sujetos, identificados como Carlos Enrique N. de 46 años de edad y Luis Alberto N. de 47 años, ambos originarios de Guerrero. El reporte se hizo a través del 911, donde se informaba sobre un asalto a la empresa Mudándote. Los empleados fueron encontrados por la policía tirados en el suelo y atados por la espalda.